¿Qué pasa cuando uno ve a una cantidad de chilenos que empiezan a practicar lo que en el futuro pudiese ser su profesión? De pronto aparecen las clásicas, médico, algún tipo de abogado, periodista, muchos con su cámara también lo empiezan a hacer. Pero pasa el tiempo y hay cosas que van cambiando. Bueno, es parte de la experiencia que en un documental quiso reflejar la entrevista de esta noche. Hablamos de Pachi Bustos, ella es una documentalista chilena destacada y que con una versión, una mezcla de una etapa universitaria y luego actualizada en el último tiempo, nos va a presentar una obra que va a estar estrenándose este jueves. Una obra que habla un poco de eso, de esta idea de las personas que estudian y que miran hacia adelante y que finalmente tienen otra realidad. Se llama Cuentos sobre el futuro, el documental. Pachi, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CERN de Chile para conversar de esta obra. Vale, muchas gracias por invitarme. Bueno, Pachi, en tus palabras me gustaría que tú me digas qué es lo que se estrena mañana, este Cuento sobre el futuro, de qué trata. Cuento sobre el futuro es la historia de cuatro jóvenes que crecieron en una población en el sur de Santiago y ellos cuando niños fueron parte, formaron parte de un taller de video, hacían un noticiero, se llamaba Chinoticias y como todo niño, ellos tenían sueños, tenían muchos planes, muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Hay como toda una etapa de mucho juego que se refleja en esos primeros archivos y la película muestra el futuro de esos niños, que es su presente, ¿no? Es su vida 20 años después, una vida donde te diría que ellos enfrentan cotidianamente muchas dificultades, muchos obstáculos que tienen que ver con, no sé, el acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, para algunos que están allegados. Todas esas son complicaciones que ellos sobrellevan con mucha normalidad y con mucha dignidad, sobre todo. Pero no son problemas que solamente los competen a ellos, sino que a buena parte de la sociedad chilena. Cuento sobre el futuro muestra esa realidad, ¿no? Es la historia de Axel, de Angie, de Eli y de Orlando, en un documental que los acompaña, digamos, durante un año en todo este camino, en su vida. Aunque suene obvio, el documental, bueno, no muestra la realidad. Y aquí tienes la suerte de mezclar imágenes antiguas de estos ahora adolescentes, mucho más chicos, más niños, y luego mostrarlos como están ahora. Esa posibilidad de mezclar en estas dos etapas a los personajes, ¿crees tú que puede ser un plus destacable en esta obra? Yo creo que esas imágenes que grabamos 20 años atrás, cuando yo como estudiante de periodismo fui a esta población y fui parte de ese colectivo, que eran estudiantes que daban este taller a los niños, esas imágenes de ellos son el punto de partida. Pero la película transcurre en el presente. Es un documental, y es muy importante, es un documental sobre el Chile de hoy. Es una película actual, que tiene este antecedente, que nos permite comprender mejor la historia de los chiquillos, pero es una mirada a todos estos temas que hoy día se discuten, que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la falta de oportunidades, con la educación, de la salud, en fin, una serie de problemáticas como macro, que se discuten a nivel económico, político, pero que en la historia de los chiquillos forman, son carne, ¿no? O sea, en realidad uno puede ver, es una ventana de ese mundo. Tuviste la suerte, creo yo, de que está muy vigente las temáticas que tú cuentas en la mesa. ¿Te parece si vemos el trailer y revisamos parte de lo que cuento sobre el futuro? Vamos a verlo de inmediato para conocer más de este documental. Uno, dos, tres. Hola, soy el animador de Chinoticias, el primer noticiero hecho con niños de los navíos. Navado de autos, pioneta y copero. Yo creo que algo va a salir. ¿Qué piensa usted del club? No, yo no quiero responder a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi boludo! ¿Cómo está? ¡Qué boludo! Mucha plata para tu casa, por último. Pero si a ella igual lo voy a hacer, pero es que no puedo. ¡No, no lo vaya a hacer! Dios le ha llegado a la casa de mi abuela. ¿Ya? Estamos como bien estrechos, así que necesitamos... ¿Trabajas? Eh, sí. ¿Qué haces? Un jardinero. Bueno... Yo quiero una pez que pueda subir de rato, ganar más plata. Esa es llamada por el anuncio de ayudarte de cocina. ¿Ha estado ocupado ya? Cuando grande me gustaría ser un camarógrafo profesional, si no, un locutoso. Esos que salen en la TEA. La vida está llena de sorpresas. Siempre te he dicho, puta, mírate en mi espejo, o sea... Está de mal. Es cierto, güey, que... No quiero que seáis como ya. No quiero que seáis como ya. No quiero que seáis como ya. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la llena! Yo no tengo plata, voy a hacer aquí un hotel. Una oficina aquí en este pedazo. ¿Qué sueño? Este es los sueños, los sueños que son buenos. Bueno, Pachi, aquí, viendo esta especie de trailer, al comienzo se habla, yo quiero estar en la tele, yo quiero ser camarógrafo. Y termina justo diciendo, yo quiero instalar un hotel cuando tenga plata. Como que el mirar hacia adelante, esperanza, parece ser una constante en estas personas. Tú, lo conversábamos previamente, aquí no es gente que uno tenga que mirar como pobres ellos, sino que es parte de la gente que está buscando trabajo, que quiere mejorar, que quiere encontrar una forma de estar un poquito mejor. Que hace hartos trayectos para poder llegar a su lugar de trabajo, en el caso que lo tengan. Cuando tú miras y escuchas hoy demandas de tipo social, ¿sientes también que hay en este documental un reflejo de eso hoy? Lo que yo siento es que la realidad de los chiquillos, de los personajes de esta película, es una realidad que corresponde a una parte importante del país. Y es una parte del país que no está retratada, que usualmente no la vemos. Creo que los problemas que ellos enfrentan son problemas que viven los chilenos diariamente, como te decía. Y cuando hablamos de estos sueños, efectivamente a pesar de que la falta de oportunidad es parte del paisaje, que todo cuesta un montón, que para todo hay que esperar, que todo resulta lento, dificultoso. A pesar de todo, los sueños permanecen, como decimos. Es una constante. Tenemos algunos registros que son estos cuando niños, después los vemos 10 años más tarde cuando son jóvenes y todavía tienen ganas de hacer cosas. Y aún hoy día, cuando ya son adultos, están formando sus familias, todavía obviamente quieren cambiar las cosas y están intentando mejorar sus vidas para mejorar las vidas de sus hijos. Para que no se siga arrepiando esto que también vivieron sus padres, que finalmente es como un círculo. Ellos hoy día están enfrentando muchas de las dificultades que sus papás también enfrentaron. Y la pregunta que hace el documental tiene que ver con el futuro, con el futuro de sus hijos y con el futuro de muchos que hoy día son niños. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué va a ser de estos niños en 10 años más, en 15 años más? ¿Van a haber podido materializar sus sueños? ¿Podrán hacer lo que quieren? ¿Podrán realizarse? O, como les pasó a los personajes de la película, tarde o temprano van a dejar el colegio porque no había otra posibilidad. Van a tener que, no sé, ponerse a buscar un trabajo que como no han terminado el colegio seguramente no va a estar bien pagado o va a costarles encontrar pega. En fin, una serie como de problemas que ellos no eligieron, ¿no? Que finalmente las circunstancias de la vida los han puesto en ese camino. Y ellos, lo bonito de ver estos sueños de chicos es que ellos eran, caben, súper talentosos, creativos. O sea, no me cabe ninguna duda que, no sé, Axel, que decía que le gustaría ser carógrafo o guionista, si hubiera tenido las condiciones materiales para hacerlo, lo hubiera sido. Pero su historia fue otra. Y yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos y las reflexiones que instala la película, como sobre todos nosotros, ¿no? ¿Qué país es el que estamos construyendo? ¿Qué país es el que hemos construido en estos últimos 20 años? Y, en fin, muchas preguntas que tienen que ver con la educación justamente, con la salud, con la vivienda, con problemáticas que siguen presentes y que son problemas cotidianos para muchas personas. Yo, además, que nunca pareciera que pasaron a segundo plano, y aquí quedan más vigentes que nunca. Pachi, como documentalista, ¿tienes algún público en especial que quieras que vea estas historias? Entonces, ¿te gustaría que esto lo vieran las autoridades, la gente que tiene un devenir mucho mejor, que a lo mejor son los que no contratan a las personas que están buscando el trabajo, y a los iguales que a lo mejor quieren seguir manteniendo la esperanza de estar un poquitito mejor? ¿Padigi o alguien en especial? Yo quisiera que lo vieran la mayor cantidad de gente posible porque siento que es una película que, donde yo la he mostrado, ha generado discusiones súper interesantes. Yo creo que la gente no queda indiferente con esta historia, con lo que le sucede a los chiquillos. Es una película de tono menor, si se quiere, donde no hay grandes conflictos, pero que finalmente, todos quienes la ven, por lo que me han transmitido, como que se identifican mucho con los personajes y quedan con una sensación, a veces un poco triste, por la situación, como una cierta impotencia, por cómo están las cosas, el deseo de cambiarlas. Y es lo que te decía, cuando se habla de desigualdad, de falta de oportunidades, de que Chile es uno de los países con peor distribución, esos son como datos, como titulares, cuando se habla, por ejemplo, del sueldo mínimo, que ahora en junio nuevamente se discute. Bueno, pero ¿quiénes son las personas que enfrentan esa realidad? Y son personas como los personajes de esta película. Por eso me encantaría que la viera la mayor cantidad de gente posible porque siento que es una película que puede ayudar mucho a alimentar esa reflexión. Yo la he mostrado en contextos universitarios, por ejemplo, y se desarrollan debates acaloradísimos, ¿no?, respecto de lo que viven los personajes y de cómo salir de esa situación y de cuán responsables son o no de lo que están viviendo, en fin. Entonces creo que me encantaría que sirviera para eso. Y que además, por supuesto, la gente la viera. Es una película que está hecha con mucho cariño, es muy cinematográfica, es un documental de observación, donde no hay entrevistas, más bien la cara está ahí, como una ventana de ese mundo, ¿no? Entonces creo que es interesante. Los protagonistas, cuando vieron este trabajo, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo sientes tú que se ven en esta evolución de niños a preadolescentes o adolescentes? Yo tenía una cierta inquietud por mostrarles la película terminada porque estuvimos grabando durante harto tiempo y ellos no saben finalmente qué es lo que queda de todos esos registros. Pero cuando se las mostré, que nos reunimos, hicimos como una sesión privada nosotros, a ellos les gustó mucho la película, ¿no? Se sintieron como identificados. Y yo creo que hay una cosa importante en esto, que es una película que fue hecha en complicidad con ellos. Yo a ellos los conozco desde que son chicos, siempre mantuvimos contacto, tenemos una relación afectiva, nos queremos, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que eso facilitó mucho poder acceder a ese mundo, poder filmar, digamos, con esta proximidad, que ellos como que se sintieran cómodos con esa situación, que pudieran ser súper, ellos mismos, ¿no? Como muy honestos con sus diálogos, con sus conversaciones. También facilitó eso el hecho de que ellos cuando chicos tuvieran esta experiencia con las cámaras. Entonces les resultaba como muy natural hacer eso. Entonces, bueno, desde que planteamos la idea de hacer la película, yo les dije que me interesaba mucho que ellos, que yo sentía que sus historias eran más que sus historias. Entonces, que necesitaba su complicidad para que otros pudieran conocerla, ¿no? Entonces, yo creo que ellos sintieron que eso se había logrado. Se logró. Pachi, ¿dónde, cuándo? Bueno, yo sé que el estreno es durante este jueves, pero, digamos, es en lugares específicos, ¿entiendes? A lo largo del país. Me gustaría que hiciera la invitación. Sí, bueno, el documental está en el marco de un ciclo, se llama Miradoc, que está estrenando cada mes un documental. Y estamos, a partir de mañana, jueves 6, en 10 salas a lo largo del país. Estaremos en Iquique, en La Serena, en Valparaíso, en Chillán, Concepción, Valdivia, Punta Arenas y en Santiago. También en Santiago vamos a estar en tres salas. Vamos a estar en la Cineteca Nacional, en el Museo de la Memoria y en los Cines Pavilion. Todo el detalle de la programación, de la cartelera, lo pueden encontrar en chiledoc.cl o en Facebook de Miradoc. Ahí también está toda la información, pormenorizar, de las horas, de las funciones, los días en que está la película. En la Cineteca particularmente va a estar todo el mes, a las 7 y cuarto. Un lugar muy séptico, una sala muy cómoda. Y la película la van a disfrutar mucho. Estoy convencida que puede aportar mucho al debate. Ojalá que haya mucha gente. Lo conversamos previamente. Ojalá pudiese estar en los cines más masivos, pero en la dinámica de que se puede esperar también que este tipo de cine tiene otra evolución, otra forma de poder difundirlo. ¿Para que en algún momento haya esa chance? Sí va a estar. El desafío está, la invitación está como para todo el público, para que anime a ver documentales. Los documentales son películas y son películas interesantes y llenas de emoción, con historias apasionantes, con personajes increíbles, donde uno puede observar cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestros temas, con personajes de hoy. Entonces creo que la gente tiene que animarse a ver documentales. Hay tantos buenos. Todo este ciclo tiene muy buenos documentales. Ojalá que sí. Pache, gustos cuentos sobre el futuro. Muchas gracias, que estés muy bien y que sea todo un éxito. Muchas gracias. A ti dejamos la entrevista en CNN Chile y voy a verla. Ojalá que usted también pueda disfrutar de estas historias.